Personal de la Policía Federal dio una conferencia para prevenir el delito cibernético, pláticas que fueron impartidas en el Instituto Tecnológico de San Marcos, donde estuvieron presentes alumnos del Colegio de Bachilleros Plantel 10, directivos y docentes. El objetivo fue de advertir los riesgos del uso inseguro del Internet y celular, otorgando técnicas para evitar ser víctimas de trata de personas, extorsión y pornografía infantil. Bueno, ahorita en la actualidad los delitos electrónicos están a la orden del día, precisamente que toda una sociedad giramos en torno a los medios electrónicos y sobre todo a la Internet. Entonces, nosotros como institución de seguridad en transición ya a la Guardia Nacional, vemos prioritarios estos temas en el sector juvenil, precisamente para implementar protocolos de actuación, donde puedan hacer el buen manejo de las redes sociales y sobre todo la precaución en ciertos sitios de Internet para no poder ser víctimas de algún delito electrónico. En esta conferencia se explicó que los delincuentes cibernéticos se pasean por el mundo virtual, incurriendo en ilícitos como piratería informática o hackeo, es decir, el llamado sabotaje informático, que consiste en ingresar de manera forzosa a un sistema de cómputo o a una red. De una manera a veces circunstancial nos vemos inmiscuidos en asuntos de delitos cibernéticos y entonces la juventud, tanto tecnológica como del colegio hermano del colegio de bachilleres, pues preocupados precisamente por estos preceptos. Haciendo este tipo de conferencias, abordando estos temas, podemos concientizar principalmente a nuestros compañeros jóvenes, quienes son los principales que están incluidos dentro de este tema, en este caso, prevención del delito cibernético. También pidieron estar atentos cuando alguien desconocido quiera sorprenderlos, invitándolos a iniciar una amistad por las diferentes redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, o por algún otro tipo de chat. Es muy importante difundir que la tecnología se vaya ocupando las herramientas como debe de ser, ¿no? Y prevención, es una prevención que le estamos invitando a todos nuestros jóvenes, que puedan ellos ocupar esas herramientas, pero para bien, para un buen desarrollo profesional, personal, y que los ocupen, y prevenir el delito. Este tipo de conferencias les sirva, no nada más al alumnado, sino a los padres, familias, los docentes, la sociedad en general, para no ser víctimas o estar vinculados o algún delito relacionado con el mal uso o el uso inapropiado de la tecnología informática. Asimismo, se notificó al alumnado que este tipo de pláticas se seguirán realizando de forma permanente, tanto para estudiantes como para personal docente y administrativo, con el propósito de generar y fortalecer la cultura de la prevención. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.